Periodistas nacionales e internacionales viajarán a San Lorenzo en la provincia de Ismeraldas con el fin de buscar la entrega de los cuerpos del equipo periodístico del diario El Comercio secuestrados y asesinados por un grupo disidente de las FARC. Enseguida los detalles. El periodista colombiano Ervin Hoyos no puede ocultar el sentimiento que comparte con miles de ecuatorianos ante la pérdida de los tres trabajadores de la comunicación que fueron asesinados. Esta empatía nace por el hecho que él mismo fue secuestrado por la extinta guerrilla de las FARC. Estuvo cautivo durante 17 días en el año 94. Estando en la radio, en los estudios de la cadena Caracol en Colombia, fui sacado a la fuerza por un comando armado de las FARC. Me llevaron cinco horas por carretera en vehículo y luego empezamos a caminar. Su liberación se dio en medio de un combate y esta experiencia hizo que enfoque su trabajo en los secuestros y las víctimas del conflicto armado de su país. Y eso me dio también la experiencia de asesorar, de mediar, de entrinar a las familias para que negociaran los secuestros y he tenido la oportunidad de participar en más de 3.200 casos. Es por eso que al enterarse del secuestro de Javier Ortega, Efraín Segarri y Paul Rivas, no dudó en ponerse a disposición y ahora encabeza una cruzada que bautizó como la Misión Periodística Internacional. Ellos se fueron cumpliendo una misión y hay que honrarlos. Entonces tenemos que ir allí, hacer ese trabajo que ellos no pudieron hacer y ojalá, si se dieran las circunstancias, que nos entreguen los restos de ellos. El grupo viajará por sus propios medios y bajo su propio riesgo a San Lorenzo, en una convocatoria abierta a las que ya se han unido alrededor de 30 periodistas de diferentes nacionalidades. Creo que un periodista tiene que ir, es que la culpa no es del periodista que lo secuestraran y los asesinaran, la culpa no es de ellos, ellos cumplieron con su trabajo. Hay que ir a todas partes, informar y nunca dejarnos ganar terreno por ellos. Basados en su experiencia cubriendo conflictos internacionales, estos comunicadores coinciden que el secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio no se trataba de un secuestro extorsivo simple. Detrás de esto hay algo mucho más poderoso, y es la intención de un grupo armado al servicio del narcotráfico de generar no solo un chantaje al gobierno, sino también un amedrentamiento a la sociedad civil, un amedrentamiento a la prensa para que no metan las nariz allá. Informó Carolina Ossanté.